Bien amigos, pues bueno, se nos cortó el audio en la otra transmisión, tuvimos ahí problemas, espero que ya este esté saliendo bien. Y bueno, accidente en la carretera Jiquilpanzaguayo, este vehículo, dos vehículos, dos vehículos que se vieron involucrados, todavía hay circulación, todavía no hacen los cortes, uno quedó arriba del camellón y el otro quedó pues ahí prácticamente incrustado en el boulevard. Se llevó un letrero, al parecer no hay mayor reporte de lesionados, todos están bien, pero bueno, esta carretera Jiquilpanzaguayo nuevamente, pues con el reporte de incidentes, ya están atendiendo a las personas que estuvieron por aquí, ya se van nuestros amigos de Protección Civil. Rápido, rápido, la atención, gracias a bomberos Jiquilpan, ya brindaron la atención, el reporte, y bueno, se empieza a hacer un poco de tráfico, el tráfico normal en la hora pico, esta es la hora, saludos, esta es la hora, la hora pico, y bueno, nuevamente un accidente aquí en la carretera Jiquilpanzaguayo, a la altura de Novacasa, ahí nuestros amigos de Novacasa, de fondo, mira, dos vehículos, si no me equivoco, son dos yetas, dos yetas, ya también llegó el vehículo de la Guardia Nacional, está la Guardia Municipal, tránsito, y pues solamente hay los daños materiales, desde luego las multas que se estarán aplicando, pero pues reportándote nuevamente un incidente aquí en la carretera Jiquilpanzaguayo, ya se empieza a hacer, te digo, un poco de tráfico, sobre todo de la gente que viene en este momento entrando y llegando a Jiquilpan, es la parte que más se va a ver afectada en el tráfico, hasta el momento no han parado la circulación, sigue, sigue fluyendo la, el tránsito en un solo carril, y ya están por ahí haciendo, este, pues obviamente los daños, el parte, pues todo, todo lo que se ve en un accidente, desafortunadamente después de un accidente, pues ya nada es igual, y ya en los vehículos, en los daños, en fin, ya te imaginarás, este, todos los costos, quién va a ser el responsable, cómo va a estar el tema, pero bueno, ya están realizando también ahí los peritajes para, para evaluar, este, por acá es, son dos, si son dos yetas, creo que es yeta, no, es un áltima, un áltima plateado, un áltima plateado, y bueno, quedó literalmente arriba del, del camellón, con la llanta, pues, destrozada, este sí va a tener que, que ser remolcado, o de alguna manera, este, estar llevándose la grúa del vehículo, así que, pues bueno, así quedó, ahí está, veinte kilómetros por hora, veinte kilómetros por hora, juzgue usted mismo, si estos vehículos venían a veinte kilómetros por hora, o no, mi intención es solamente documentarte, y ahí está, parte de este vehículo, no sé, se parece al del abogado Milton, no sé si sea el del abogado Milton, pero bueno, por ahí está, esta parte ya del, del vehículo, pues así quedó, literalmente quedó, subido en el camellón, ahí se ven los plásticos, y ya, pues obviamente, todos los servicios de emergencia, que están, por aquí cubriendo ya el, el incidente, en la carretera, Jiquilpanzaguayo, enfrente de Novacasa, enfrente de Novacasa, aquí es donde se está, se registró, este, incidente, poquitito antes de Novacasa, o después, según lo veas, y ya está, ahí está el letrero, mira, ahí está, puedes capturar la foto, veinte kilómetros por hora, es lo que, señala, el reglamento de tránsito, que, pusieron, el límite de velocidad, veinte kilómetros por hora, veinte kilómetros por hora, y bueno, ya, ahora sí que, pues ustedes comenten, ustedes comenten, si este vehículo, venía a esa velocidad, o no venía a esa velocidad, nosotros solamente te informamos, lo que aquí aconteció, y ahí está, el vehículo es un, les había dicho que eran dos Jetta, no es un Altima, y un Jetta, es un Altima, y un Jetta, ahí está, ahí está, saludos a mi amigo, Jaime Santillán, Jaime, saludos, buenas noches, nuevamente, esta carretera, mira, impresionante, el letrero de veinte kilómetros por hora, mira, te invito a la parte de enfrente, tú, no por eso, veinte kilómetros por hora, mira, mira esta toma, amigo Jaime, veinte kilómetros por hora, y miren, el cuadro, lo estampa en este poste, tú, te, te pregunto, tú que has estado en muchos accidentes de tránsito, tienes muchos años cubriendo, muchos más que yo, venían a veinte kilómetros por hora, no, 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 esto por, por lógica, se ve que, el vehículo que venía atrás, también venía a una velocidad alta, lo cual impacta, y al parecer, lo sube al camillón, pues bueno, ahí está la opinión, pero ya será, cuestión de pedistaje, gracias Jaime, un gusto saludarte, también a Lili, por allá, que va a empezar a reportear, también, saludos, ahí está la Guardia Nacional, ya, tránsito del estado, tránsito municipal, y ahí está, tránsito Jiquilpan, mira, ahí está, Guardia Municipal Jiquilpan, estas nuevas patrullas, también que compró, el ayuntamiento, así que, pues bueno, ahí está, juzgue usted mismo, la del vehículo, yo creo que está esperando al seguro, y ahorita, pues, vas a, van a llegar, los peritajes, ya se está haciendo cargo, la Guardia Nacional, en este tema, no sé si ahora, que la Guardia Nacional, esté, esté tomando los casos, esta carretera, se haya vuelto nuevamente, federal, o por qué lo está, por qué lo esté tomando, lo esté tomando, la Guardia Nacional, pero bueno, esto es lo que está pasando, en Jiquilpan, Zaguayo, esta carretera, el tráfico, empieza a ser, este, evidente, y ahí está, el kilometraje, veinte kilómetros por hora, yo se los he venido diciendo, este ya no va a ser un boulevard, de alta velocidad, desde luego, que todos, vamos a más alta velocidad, pero, desde luego, desde luego, este, pues, toma, toma tus previsiones, de manejar un poquito más, más lento, desafortunadamente, a veces tenemos que llevar prisa, yo también manejo, también un poquito más recio, que esto, por eso decía, que si era, el señalamiento correcto, porque veinte kilómetros por hora, una bicicleta, vas a más alta velocidad, pero bueno, la mejor opinión, es la tuya, nosotros solamente, te informamos, lo que está pasando aquí, un poco de narración, de cómo se ha intervenido, ya pudiste, escuchar, también la narración, ahí, de mi compañero, Jaime Santillán, que vino también, a cubrir la nota, así que, pues, saludos a todos, la mejor opinión, es la tuya, desde Jiquilpan, Michoacán, nuevamente un accidente, aquí en la carretera federal, bueno, la sí sigue siendo carretera federal, pero este tramo, ya no sé si sea federal o no, pero bueno, por lo pronto, la guardia, la guardia nacional, ha tomado el caso, saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, tu amigo y servidor, Carlos Flores.